A solo días de que se realice en La Habana el primer encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de la ONU en la sede del proyecto independiente Estado de Sats, los activistas organizadores del evento aseguran que pese a los obstáculos y amenazas impuestas por el gobierno cubano, el encuentro va. El deseo de libertad nada ni nadie lo detiene, ha reiterado Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de Sats, que para conmemorar el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha convocado para los días 10 y 11 de diciembre el primer encuentro internacional sobre derechos humanos y pactos de la ONU. Si queremos que en Cuba se produzca un cambio, no podemos detenernos porque individuos de la seguridad del Estado, ordenados por el gobierno, amenacen. Incluirá seis paneles temáticos que debatirán asuntos relacionados con el respeto a los derechos humanos. Un espacio que no se percibe puramente como político, sino que también realiza actividades de tipo social, de tipo cultural, que atraen a la gente. Se dividirán en categorías como prensa y nuevos medios, raza, género y arte, derechos humanos y los pactos de la ONU. Pactos firmados por el gobierno de La Habana y que la campaña por otra Cuba exige al régimen ratifique e implemente. Es un modo más de recordarles que estos pactos están por ratificar. También se presentará una exposición de carteles alegóricos al tema, se proyectarán audiovisuales y se realizará un concierto. No solo participen los cubanos que están dentro, también los cubanos que están fuera y por supuesto personas artistas o artistas, intelectuales. El gobierno cubano ha reprimido a colaboradores de SATS y amenazado a los organizadores con realizar un acto de repudio en la sede del proyecto. Han invertido nuevamente un líquido en mi carro, ya lo habían hecho hace una semana y tanto atrás. Según relata Rodiles, en una nueva modalidad para obstaculizar, agentes del régimen publicaron en la página web de compra y venta a revolico.com anuncios de venta de distintos artículos con el número de teléfono habilitado para información sobre el evento. Lo que nosotros le decimos es que eso ha sido algo opuesto por la seguridad del Estado, pero que sí, lo que sí tenemos es un proyecto independiente y que en breve vamos a celebrar el 65 aniversario de la declaración universal de derechos humanos. Le explicamos en qué va a consistir el evento y bueno, a muchos les interesa. Bien, y los interesados en participar en el encuentro pueden ponerse en contacto con los organizadores a través del correo electrónico estadodesats.gmail.com. El evento tendrá lugar en la sede de SATS en Playa, Ciudad de La Habana. También se podrá seguir a través de Facebook y Twitter.